A mí lo que me preocupa es que el pasado les cubre la cuenta, que mis enemigos los quieran ching, o quienes se dicen mis aliados también. ¿Tú crees que yo confío en Terán? ¿Qué te hizo? Pues nomás le pidió al Grañas que investigara a mi morrito, el muy c... madre. ¿Y le sacó algo? Lo peor de todo es que sí. No sé si vaya a estar yo a la altura de lo que esperas de mí, pero te estoy muy agradecida. Me alegro. Seguro que tus papás, Juan Carlos y Pina, también me lo agradecen. ¿Cómo sabes de mis padres? ¿Te acuerdas de Guadalajara? ¿Cuándo hicimos al Isidrito? Sí te acuerdas, ¿verdad? ¿Sabes cómo encenderme, Aurelio? Y no me engañas. Cuando lo haces, estás peor que yo, ¿no? Te da gusto comprobarlo, ¿verdad? Los dos sabemos cómo volvernos locos. Siempre, siempre extraño tu dolor. Yo siempre extrañaré el tuyo. Fuerzo de la limón. ¡Gracias! 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 ¿Sabes una cosa, flaca? Si besarte fuera pecado, sería capaz de irme para el infierno. Y definitivamente creo que me estoy dando cuenta y estoy teniendo que aceptar que es imposible convencerte. Pero cuando veas que las cosas están marchando como deben ser, me vas a ir a la razón. Ya yo te dije que en ese colectivo no me vas a montar. Yo voy a terminar mi negocio de las Esmeraldas y me voy a ir de aquí derechito Patasco, México, a comprar platería. ¿Oíste? Y así yo me voy a asegurar de que no me vas a meter en esa lista de traidores que estás armando. Lista estás vos, mi amor. Y desde hace mucho tiempo. Lista como para que tú y yo vivamos un idilio, amor puro. Nos vayamos a la camita, nos arronchamos y olvidemos este tema y dejemos de discutir por tanta hue... ¿sí? Ay, Rey, vos has perdido tanto encanto. Te has convertido en un especialista en bajarle el alivio de mujeres como yo. Déjame decirte una cosa. Ya no te las digas... en semejante cantidad. Porque me vas a hacer que me arrepienta de yo haberte metido en este negocio. ¿Qué? ¿Por qué nos enojamos tanto, eh? ¿Para qué? ¿Para qué si nos podemos llevar tan bien? Unos segundos en el cielo. Y no regresar a la Tierra otra vez. Si viviéramos en el cielo, yo siempre apostaría por ti, Aurelio. Aún ahora. Yo sé, Mónica. Siempre has querido lo mejor para mí. Y siempre me has querido para ti solita y lo acepto. Pero no se puede. Por algunos, eso no, otra. Ya lo sé. Eres esclavo de lo que tienes entre las piernas. Y así, pues... Ya no. Además, Luzo, sabemos que no es solo por eso que no estamos juntos. Ey. Sin razón. Pero, pues, así nos tocaba vivir. En un mundo así como en el nuestro. No se puede vivir una bonita historia de amor. Dios, Aurelio. ¿Y entonces yo le dije a su papá que me quería casar con usted? ¿Y acá? Bueno, está bien, no llegue hasta allá, pero igual yo estoy solterito y a la orden. Y hasta donde yo sea usted también, ¿no? ¿Y? Ah, si no me va a tomar en serio, pues, dígame, yo me voy para Colombia mañana mismo. Allá tengo un poco de geólogas que quieren conocerme, ahí verá. Ah, sí. ¿Y por qué no las llamas en clase? Ya me voy a dormir. Ok, les digo que te preparen el cuarto de visitas. Sí. Tengo muchas cosas que hacer mañana. Sí, me imagino que recoger todo el reguelo de Pastrana. Oye, por lo menos te dejó en su testamento. Porque ya se está pudriendo en el infierno. Ah, pero te lo puede mandar por fax, oye, miel, también. Qué fácil se cae uno del cielo, Cali. Yo preparo el cuarto, Rutila, gracias. Yo también me voy a quedar a dormir con mi hijo. Se lo prometí a tu hermanito, así que te friegas. Ay, cabrón, demasiado cabrón, tequila, güey. Me cae que no lo vuelvo a hacer, ¿eh? Échate una chela, güey. Ayuda a que el mundo no se mueva tanto. Cabrón. Creo que vamos a tener que empezar con lo de la esperanza desde cero. Esa vieja ya no debe andar por aquí. Ya sé, güey. Con todo este desmadre y la cruda, me dan ganas de vomitar, güey. Oye, güey, mi jefe me pidió que estuvieras al tiro con un barco. Ahorita te voy a pasar los datos. Necesito que te metas a la cuenta de la petrolera venezolana para que sepas por dónde anda. Ok, pero, pues, ábrete, ¿no? Es nuestro futuro, compa, ¿eh? Pin... mil toneladas de cocaína blanca y pura. Así que póngase al tiro con ese barquito, güey. Por lo menos tienen la delicadeza de avisar. Tendríamos que mandar una avanzada para evitar cualquier sorpresa. De acuerdo. Venga. Vayan avanzando y nos comunicamos por radio, ¿eh? Mucha cautela. Sí, señor. Castillo, pase lo que pase, nos movemos a Europa. Tenemos que dar con ese decomiso. Ojalá Salazar esté con vida. Ya sabemos si el GPS da con él. Si tiene el chip con él, lo vamos a localizar. Yo tengo a mi gente encargándose de lo del barco. Si el carguero cambia de puerto, quiere decir que el presidente de mi país soltó la sopa. A menos que le hayan sacado la información a Salazar. No. Salazar tiene entrenamiento de guerrilla. Sabe aguantar la tortura. Ya sabremos si está con vida. Estamos cerca. Sí. Vamos. Let's go. Tenía o no tenía razón en montar la fiestecita de anoche. Tienes esta mejor cara, estás más guapa. Tenías razón, Toni. Salud. Por el cariño, recreativo o sentido, nos viene bien a todos. Es en serio. Dios los hace y ustedes se juntan. Pues ahora me voy a ver con unos coreanos en el World Trade Center. Si usted quiere, la llamo cuando salga. Tal vez si quiera. No, pues gracias. Pero ¿sabes qué estaba pensando? Que tal vez sí me gustaría ir a Colombia a ver cómo vives en esa selva? A ver, yo les voy a hacer de desayunar. O les pido pizza. ¿Hot cakes? ¡Y mi mamá! ¿Tu mamá? Ay, mi amor. Tu mamá me pidió que te diera un beso porque se tuvo que ir temprano. Bueno, vamos a desayunar. ¿Qué van a querer? ¿Quién desayuno? ¡Hot cakes! ¿Hot cakes? Para ser la presa huyendo de los perros de Aurelio. Te veo muy bien, Esperanza. ¿Tan buena mano tienes, Tony? Ya sabes que sí. No estarás celosa, ¿cierto? No. Solo que creo que debí de haber avisado antes de venir. Pero me alegra verte tan bien. Esta es tu casa, Mónica. Puedes venir cuando quieras sin avisar. ¿Esperabas verme mal o qué? Pues dijiste que te iba a pegar mi ausencia. Pero ya veo que más bien prefieres tenerme lejos. Eso no es cierto y tú lo sabes. Siempre te quiero conmigo. Cuando tú estás aquí no necesito a nadie más. Pero no estás aquí, ¿cierto, Mónica? Porque si no estás siempre va a venir una de esas mujeres a consolarme. Así que en esta situación en la que estamos supongo que no has venido a pedirme fidelidad. Pues mira, mija, yo no me quiero meter en tu vida así como a mí. No me gusta que se metan en la mía. Ya estás grande, ya eres toda una mujer, inteligente, muy acá. Aparte de lo rechula que estás, pues. Entonces, pues, tú sabes, ¿no? Yo confío mucho en ti, en que vas a tomar la mejor decisión para ti y para el Betito. Guau, apá. Nunca me habías dicho que confiabas en mí, que era inteligente. Siempre lo pienso, mija. Siempre. Pero, pues, no sé por qué nunca te lo había dicho. Gracias, apá. ¿Qué piensas hacer ahora? Ahora, pues, pienso hacer un movimiento maestro, a ver si me sale la jugada. Que, pues, yo creo que me va a poner arriba otra vez. Y sí, me distraje porque se me murió la españolita y así, pero, pues, ya. Ya se me va a salir bien, ¿no? Bueno, ya dice el primer paso al cambio. ¿Dejar a la Mónica ver al Isidrito? El Isidrito, hombre. En cuanto tenga tiempo, le voy a cambiar el nombre, aunque se encabara la pinta de Mónica. Porque nomás se lo puso para chingar. Y chingar, a mí, es el deporte favorito de esa cabrón. Pero yo no estoy manco. Voy a empezar a chingar a ella. ¿Crees que me va a dejar? Ay, papá. Ni madres. Es de la única forma que se saben tratar. Pero, pues, yo ni la pelo. A mí nada más me falta acabar con un par de enemigos y la chingada paleta. Ahora sí, a buscar la tranquilidad con ustedes, lejos del negocio. Ah, pues, a negocios legales. Va a estar bien chingado vivir en paz. Ya nada más jugando con mis nietos, enseñarles a cazar, a disparar. Ay, ay, papá. ¿Qué te pasa? Claro que no. Estás loco. Ya sabía que me ibas a decir eso. No sé por qué. No sé por qué. Bueno, pues, ya me voy. Tengo que hacer un ching de cosas antes de lanzarme para Europa y llevar al gabacho. Así que, mija, no nos vamos a ver en un rato. Digo, a menos que me quieran ir a visitar. Bien suave. Nunca hemos viajado juntos. ¿No va? Oye, papá. ¿A qué vas al gabacho? Por la esperanza. Porque no, ya mejor dejas de paz a esa mujer. Voy a hacer como que no dijiste nada. Ya. Creo que mejor voy a despachar a las chicas. Por favor. A ver, niñas. Party's over. Let's go. Vamos. Piensas que tuve que ver algo con que Aurelio te encontrara. Si es así, te estás equivocando, Tony. Estoy equivocando, Mónica. Las malas acciones parten siempre de una necesidad. Hice un pacto contigo. Yo no te vendí. ¿Viste o no viste, Aurelio? Sí. Sí, lo vi en Madrid, pero en ningún momento dejé que agarrara mi teléfono o le dije dónde había estado. Cuidé que no me siguieran y no volví a tu casa, así que por mí no pudieron saber dónde estabas. Quiero creerte, ¿sabes, Mónica? A lo mejor alguien rastreó tu teléfono, pero el hecho es que me encontró y me jodió, pero bien. Lo interesante es que cree que estás muerto. ¿Ah, sí? Lo interesante parece ser que lo viste otra vez. Sí. Estaba con mi hijo en casa de Rutila y Aurelio apareció. ¿Y qué le dijiste? ¿Que no estaba muerto? No. No le dije nada. Que lo siga creyendo. ¿Tú cómo estás? Te hirieron, ¿verdad? ¿Tú cómo sabes eso? Me lo dijo Esperanza. Ella está aquí por mí y me lo dijo por teléfono. Una mujer interesante, tu amiga Esperanza. ¿Estás seguro que estás bien? ¿Me dejas ver qué es lo que te pasó? ¿Te preocupa? Sí, Tony. Eres mi socio. ¿Sólo eso? Por ahora sí. Nada ha cambiado desde que nos vimos en Madrid. No para mí. ¿Y entonces ahora qué sigue? confiar el uno en el otro? Colombia siempre me ha dado buena suerte, así que nos vamos. Bueno, si todo sigue igual de tu parte. que no es el señor de los cielos para la hispana. Te voy a matar como un perro. A partir de este momento empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? Que no hay señor de los cielos para rato. ¿Qué se creen? una vez más.